La ciudadanía y las exigencias que la ciudadanía tiene claro, que merece, como municipio. Entonces, ante esto, pues nosotros tenemos que apoyarlos y ellos también tener una herramienta para poder acceder a la información que se tiene en los medios. ¿Qué tan difícil será acceder a los recursos? Digo, ya está ya el último año para muchos diputados, legisladores, y pues creo que se cierran las convocatorias. Bueno, las ventanillas federales tienen un periodo, como lo mencionaban, entre enero y marzo, con las que se abren para los proyectos en general. Sin embargo, como municipios hay otras áreas que a lo mejor les interesan a los locales, que son la parte de la infraestructura, la apreciación de las viviendas, hacer espacios deportivos, educativos, todo este tipo de infraestructura, que, bueno, ellos sí tienen otra metodología. Y, sin embargo, para la ciudadanía en general, sí las ventanillas se tienen que aprovechar en enero y en marzo. ¿Cuántos alcaldes fueron los que más pudieron acceder? Tengo la lista de 14, si no es que un poquito más que fueron incorporándose al final, que primero habían cancelado. Pero, bueno, de 24 municipios que incluimos ahora también con la futura redistrictación, que van a ser 26, los accedieron con que... ¿Qué pasa con los tiempos? Ahorita que, bueno, ya empezaron las solicitudes y están trabajando ya antes de que tomen los procesos del cargo. Yo creo que es bueno no esperarse hasta el día primero de enero, que formalmente ellos ya entran en funciones, porque los tiempos se cortan, al menos para hacer gestiones ante el gobierno federal, que está recorriendo, pues es hasta noviembre. Y si no tenemos esa comunicación, bueno, desde el gobierno federal, va a llegar a alguien que esté con mejor visión sobre lo que quiere hacer para su municipio y tocar las puertas para no recorrerse a los procesos. Son cosas que todavía siguen manteniendo municipios con alta marginación. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se realiza? Pues ahí lo que se tiene que hacer es mucho invertir también en los proyectos para darles el autoempleo a las personas. Pero no nada más es el autoempleo, sino que ellos también generan una economía local y que esto pueda ser una base de sustento para las familias. No es fácil, porque hay que cambiar mucho la mentalidad de las personas y hay muchas cosas que se dificultan también. Los tiempos de traslado, las distancias a lo mejor para hacer las gestiones hasta la ciudad de Jalapa, que muchas lo requieren, y esto pues los limita. Entonces sí, en algunas dependencias nos han apoyado para a lo mejor poder traer a las instituciones y que los trámites no sean tan gustosos. ¿Cómo podríamos considerar la pobreza zoológica disminuida, se ha mantenido o ha incrementado? Pues mira, yo creo que ahorita a lo mejor se ha mantenido. El tema es que los indicadores, y en eso hay que ser muy básico y hacer también un llamado a quienes hacen las evaluaciones. No podemos medir la pobreza porque a través del gobierno ya se les dio un techo, un piso. El tema es cómo obtuvieron ese techo, cómo obtuvieron ese piso. Si es que fue por un recurso propio, porque a lo mejor iniciaron con negocio, o fue un apoyo que les dio el gobierno federal. Entonces ahí es donde tenemos que pedir que sean otros métodos de evaluación de la pobreza para que realmente se puedan hacer un poco más reales. Y él dice usted, ya es difícil calcular, pero si habláramos de cada 10, ¿cuántos no tienen ni para comer? Sí, desafortunadamente muchas familias se quedan sin comer, y la alimentación básica pues a lo mejor es lo que son los granos, el arroz, el fijol, alimentación básica también que necesitan los niños, la leche, carne, o sea, una canasta básica que esté bien fundamentada, pues a veces no es fácil de acceso para las personas. Hablaremos de que de cada 10, ¿cuántos? ¿3, 5? O sea, ¿de cada 10 cuantos? ¿De cada 10 familias? No, no, o sea, ¿están dentro de la pobreza o...? O sea, lo mejor algunos, de cada 10 familias, unos 6, 7, 10, 10, 10, es un nivel alto. ¿Qué tal es algo? Porque la pobreza, si nos vamos a la cabecera, es distinta a la de las comunidades, ¿no? No podemos también hacerlo en ese sentido, ¿no? Son números grandes, y te vuelvo a repetir, no nada más depende de que tengan un techo de electrificación en un piso, ¿no? Son muchos más factores que influyen y que debemos de pagar la función.